Seguimos transformando sueños en realidades, un compromiso asumido, cimientos fuertes que sostendrán enseñanzas, experiencias, aprendizajes y progreso, una nueva opción educacional para nuestros jóvenes. Trabajamos codo a codo junto al gobierno provincial para alcanzar un nuevo sueño que está muy próximo a ser una realidad para los honcativenses y vecinos de la región. En pocos meses abriremos las puertas de la nueva escuela de nivel secundario PROA, ubicada en el corazón del barrio Adán Alejo Tauber. Más educación, más futuro, más sueños que se hacen realidad. Municipalidad de Honcativo, mi ciudad, mi hogar.